Queremos un mundo mejor y lo queremos rápido, pero la pobreza puede ser una tragedia. Cuanto más extrema, más trágica. ¿Qué hay de aquellos atrapados por un entorno que les impide alcanzar una vida próspera y en libertad? A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado el sustento y el bienestar, pero la pobreza omnipresente sigue persistiendo. La riqueza, por otro lado, debe ser creada. ¿Cómo creamos una vida próspera? ¿Qué incentivos promueven conductas que generan riqueza? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras elecciones? Son preguntas que economistas y pensadores han explorado durante siglos. Liberales, socialistas, keynesianos, todos anhelan lo mismo. Mayor bienestar, menos pobreza. Gracias. 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 Gracias.